Bernardo Mondragón es el mago Van Wolf. Tiene 13 años, va en primero de secundaria y viene de la Álvaro Obregón. Apenas lleva dos años practicando el ilusionismo, pero él ya es alumno, el alumno más destacado del taller de magia de su escuela. El mago Van Wolf nos dejará con el ojo cuadrado aquí en Ceballos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Azú! ¡Azú! ¡Ey! ¿Y ese? ¡Azú! 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 ¡Muy bien! ¡Bravo! Mago Van Wolf, acércate por favor, mientras escuchamos la opinión de Renata. Me encantó, traes trucos nuevos, diferentes, además tu nombre Van Wolf. ¿Por qué Wolf? Pues... ¿Eres un lobito? Sí. Sí. Traes mucho estilo, me gustó. Gracias. Bien, Germán. Aparte la personalidad que tiene, me encantó, muy seguro, haciendo sus trucos bien. Luis Manuel. Cada uno de los trucos tuvo su momento, su tiempo y el remate muy bueno. ¡Ey! ¡Y el guapo chica! ¡Au! ¡Qué bonito, lobito! Ese square circle padrísimo, los colores, todo. Tu vestuario, increíble. Buen mago. Así era yo cuando era chiquito. ¡Ay! ¡No crezcas, no crezcas! ¡No crezcas! ¡No crezcas! ¡No, hombre! ¡¿Qué te pasó?! ¡A ti no te va a pasar eso! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Lo sonrisa! ¡No te preocupes! Gracias.